Te pregunto vida mía ¿Dónde enterró mi querer? Porque lo busqué en el monte En el estero y en la sabana también Lo busqué por todo el llano Pero nunca lo encontré Te pregunto vida mía ¿Dónde enterró mi querer? Porque lo busqué en el monte En el estero y en la sabana también Lo busqué por todo el llano Pero nunca lo encontré Tan solo un ser desquiciado Haría lo que hiciste usted Que yo mi mal no te daba Tú me diste con el pie Pero un día no muy lejano La deuda te cobraré Yo si diez veces me caigo Vuelvo y me levantaré La vida es una ruleta Como le parece a usted Y el perro pa' que lo sepa Se escapa una sola vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando riegas acá el mirto Que allá en tu casa sembré Porque en esta primavera Él te puede florecer Y al aroma de sus flores Recordarás mi querer Cuando riegas acá el mirto Que allá en tu casa sembré Porque en esta primavera Él te puede florecer Y al aroma de sus flores Recordarás mi querer Aguas que no has de beber Mejor déjala correr Mira que más adelante Cuando te aprete la sed Lamentarás en el alma Lo que hiciste con el pie Nadie es tan ciego en la vida Como el que no quiere ver Teniendo buena visión Mira donde voy a caer Con la vara que me diste Con ella te mediré